Música Si te quedas me gusta, porque al irte me haces falta Si te vas no me disgusta, porque a mi no me haces falta Yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te quedes Si te quedas me fastidias, si te vas tú no me hieres Música Lo mejor de esto será, que tú le busques solución Hoy yo no veo la manera, de cuadrar el vacilón Música Yo no quiero la manera, de cuadrar el vacilón Música Yo no quiero la manera, de cuadrar el vacilón Si te quedas me gusta, porque al irte me haces falta Si te vas no me disgusta, porque al irte me haces falta Yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te alejes Si te quedas me fastidias, si te vas tú no me hieres Música Lo mejor de esto será, que tú le busques solución Hoy yo no veo la manera, de cuadrar el vacilón Música 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 Música